... Bueno, esta marcha es una jornada por la paz, el Perú unido contra la violencia. Y lo que queremos es nuestro reconocimiento a nuestro Perú, un Perú que no queremos volver ya al pasado, a los momentos en que nos matamos ante peruanos. Esto es nuestro reconocimiento y una marcha para que el país vuelva a la paz. Por la paz del Perú y del mundo, especialmente que los terroristas y los quienes acrillaron a los valientes policías tomen conciencia y se presenten. Y recemos siempre nosotros por la paz. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Viva! 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 ¿Viva! Gracias por ver el video.